Es la primera vez que un ministro en ejercicio es enviado frente a esta Corte de Justicia de la República que es la encargada de enjuiciar a los ministros en sus decisiones. Eric Dupont-Moretti, conocido como absolutor, el rey de la absolución de su época, como abogado es acusado por un sindicato de jueces y una organización anticorrupción. Ellos dicen que hay conflicto de intereses en varias de sus decisiones como ministro y que básicamente sería un ajuste de cuentas de su época como abogado. La primera investigación pedida por Dupont-Moretti, criticada por sus acusadores, es una administrativa en contra de tres jueces que en su época de abogado habrían analizado sus facturas telefónicas como parte del caso conocido como Paul Bismuth en que el expresidente Nicolás Sarkozy es acusado de corrupción. Justamente lo que se buscaba era al informante que desde el Poder Judicial entregaba información al exmandatario. La otra investigación solicitada por el ministro, que es criticada por sus acusadores, es una administrativa en contra de otro juez que se encuentra actualmente en Mónaco que habría inculpado a uno de sus clientes cuando él era abogado. Dupont-Moretti niega las acusaciones, dice que no hay conflictos de intereses, sino que siempre ha seguido los consejos de su administración, ha pedido además a sus abogados que soliciten la intervención de la Corte Suprema en este caso.